Ya la bomba de aceite, ya cuando la girás, te das cuenta que está nueva, no tiene nada de juego. Y gira, viste, rozando, como que está buena. Vamos a hacer esto, dale. Vamos a sacar las tapas de válvula y le vamos a echar un poquito... Pará, vamos a pegar una buena sopleteada. Le voy a echar un poquito de aceite por arriba de las válvulas, los balancines, y le metemos aceite también. Mirá, acá vamos a tener, si vamos a tratar de poner en marcha, acá tenemos que anular un par de vacíos, ¿sale? Sí. No, y acá tenés el del cerbo, que no está conectado, y este que está acá. Y último, mirá, soltá esta abrazadera y le ponés una manguera de acá a acá, así no chupá y guardá. Mirá, Glumman, por más que el motor es incierto, el estado, y lo vamos a poner en marcha después de mucho tiempo, la primera arrancada, sí o sí, aceite bueno. Aceite con mucho contenido de zinc. ¿Por qué? Porque el zinc es un aditivo antidesgaste que se pega rápido a las piezas y hace lo que se asiente el motor al toque, o por lo menos las piezas no sufran desgaste hasta que el aceite entre y lubrica todas las piezas que tienen rozamiento entre sí. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, por más que parezca un gasto innecesario, si armaron un motor o están reviviendo un muerto, la primera puesta en marcha, aceite bueno, no sean m****o, no digan, lo pongo en marcha un rato y lo tiro. No, aceite bueno, lo ponen en marcha media hora, lo ablandan y lo tiran. Porque nosotros cuando cargamos la bomba de aceite, inundamos el chibuñal, el árbol de leva, pero a la parte de arriba del motor, el aceite sí o sí sube por la varilla que hueca. Entonces lo podés tener un rato en marcha que recién empieza a subir. Entonces vamos a lubricar bien lo que es el balancín, el apoyo, el balancín, la válvula, la válvula propiamente dicho. Vamos a darle presión de aceite, dale. Vamos a correr la pluma, así vemos en todo su esplendor el 302 explotando en mil pedazos. Vamos a ver si levanta presión de aceite, a ver. Esto no mueve la aguja hace rato, así que vamos a darle tranquilito. Agarrate el manómetro. ¿Ves? ¿Por qué acá la varilla? Esto es el patentado de CP, ¿por qué acá la hice triangular y no está redonda? ¿Por qué? Porque como el de 302 gira a la izquierda, cuando haces fuerza te afloja el mandril y se hace mierda. Entonces así no patina y podés cargar bien la presión de aceite sin problema. ¿Cuánto decís que levanta? Vamos. 40. No. 60. A mí clava 65-70. ¿Vamos? Sí. La p*** madre, me quedé sin batería en la agujereadora. Ahí vengo. Pero ya salpicó. Vamos, eh. Guarda que tira. No, no, va tirado. Mirá. Mirá. 65. Mirá. Mirá vos. Mirá. 65, la clave en el ángulo, monstruo. Fijate ahí que no pierda por donde está. Vamos a hacer esto ahora. Mientras yo le doy, vos girále un poco el... Girá el chibuñe un par de vueltas. Digamos que gira todo bien. Ya que estamos, vamos a mirar la alzada. Ahí laburan todas. A ver, este lado. Un éxito. Bueno. Vamos a hacer esto, Ale. Vamos a poner el distribuidor nuevo a ver cómo calza. Le vamos a poner el burro y vamos a hacer el ojero un poquito del burro y le vamos a medir la compresión a los cilindros. Con la línea esta. Pero bueno, ves, como esto tiene más tamaño, tenemos que ver si entra. Vamos a hacer esto, Ale. Vamos, conectate la masa. El positivo esté directo. Cuando vos le ponés positivo acá, ya está girando. Mándale que quiero la presión de aceite girando con el burro. Dale, ¿verdad? Ahí, mandale ahí, cocodre el brazo. Muerto. 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 Vamos. 50. Muerto. 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 Qué p***o, vos. Uno solo comprime y 50. Bueno. No, está bueno, hijo. No, pues sí que la válvula está en sucio. Está que también se despegue. Sí, el tema es que si no levanta compresión no va a haber forma de ponerlo en marcha. La única que podemos llegar a hacer es por ahí ponerla en 24 que tiene más vueltas y que arranque con uno, aunque sea. Pero bueno, vamos a probar. No todo está perdido. Claro que con toda la c*** que le mandamos a los cilindros no levante compresión. Igual que pusimos en marcha todo. Pusimos en marcha el 350 podrido ese. Esto tiene que arrancar. Vamos a ponerle a punto. Vamos a poner el PMS el 1. Meterle ahí algo en el cilindro. Acaba de pasar el 1. Ahí tiene que estar el 0 del 1. Meterle algo, a ver. Ahí va. Está ahí arriba. Está bien. Listo, ahí está arriba. Ahí tenemos que poner el cable apuntando a aquel. Vamos a hacer esto. Vamos a poner la tapa. Tiene tres trabas la tapa. Cuatro. Tiene tres trabas y a pedaleano éxtasis. 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 Bueno, Ale. Rescata la bujía. Limpia un poquito con un trapo. Y se las ponemos. Yo le pondría la bujía al cilindro que comprime. Porque el último es que... Ya ni me acuerdo cuál era. Pero vamos a volver. Este no me acuerdo, Gil, del auto mío. Pero tengo dudas. Este uno que anda y el otro que es una basura. Esto llega a arrancar, boludo. Vamos a sacarle acá. Esta junta está chanada y es metálica. Vamos a ponerle la uno y la seis por ahora. Es la primera de este lado, la segunda de este lado. Lo que pasa es que estas juntas son para Holley. Y los Motorcraft cierran más atrás, ¿ves? Entonces vamos a dejarle esto. Va. Le vamos a dejar dos abajo. Y arriba la ponemos así. Sinjum. Sinjum, sinjum. No, por lo que veo acá. ¿Ves? Esta marca aparece en las bajas. Y esto aparece la recirculación de vacío. A ver. ¿Ves? Y esto está apoyando directamente así. Así que acá va sinjum. Lo que sí es que ahora los espárragos, como no tenemos la ola de GR, son larguísimas. La co*** de su hermana. Y me pega la válvula. Otra baquelita, ¿no trae? No, pará. No, está bien. No, tiene que entrar la b***. Me hace que me está comiendo al revés. Pará. Mira, así. ¿Ves? 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 Excelente. Traete cuatro tuercas altas de suplemento y le ponemos las tuercas que teníamos puestas en la placa. Acá hay que anular otro vacío. Apretale un poquito el vidrio a la vez, pará. Pará, encha bien. Apretalo. Listo. Y ya que llegamos. ¿Te sirve algo de todo esto? ¿Este? ¿Cuál? ¿Llega a agarrar el cuburrilo ese donde hago la ficha o no? Vemos. Si no te cambio este. Pero tiene pala chiquita, ¿ves? No, ponemos este. Sí. Poné ahí el positivo, ¿ves? ¡Lanza perfume! Te decía este para enganchar ahí, más chiquito. No. Positivo. Positivo. ¡Uy! Chau, Blum, mano. Sigue más tú. ¡Lanza perfume! Trabala, trabala. No pasa nada, dale. ¡Lancable! ¡Abre el bolón, probá esta mierda! ¡Lanza perfume! Y el uno, ¿cuál le ponemos? El uno me quedaba por acá. Pásate, viste el sistema de mierda. ¡Traeme un filip, Oli! ¡Sí! Este es un negocio, tiene estas tapas que no me gustan. Vete acá el sistema para que no se te salgan los cables. Este motor, los trae acá enfrentados. Hacé uno cinco. Y yo te pongo acá atrás. El cinco me queda justo al revés. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a sacar de vuelta el distribuidor. Vamos a buscar el PMS del uno. Y lo vamos a poner como tiene que ser. Es más, hay que ver si esta tapa tiene marcado el uno. No tenemos arrancamotores. ¡Use es una c******! ¿Estás poniendo solo uno y seis? ¡Uno y seis! A ver si se tiene un pedito, por lo menos algo. Vamos a ponerle todos los cables, porque está teniendo una chispa por fuera, me parece. Lafta chorreada por todos lados, chispa, ¿viste? No está bueno. Acá vale. Mirá. El cinco. Tendría que ser el cuatro. Este estoy aquí para allá. Llega, ahí llega, este con ocho, pi pi, lanza perfumi, poné la cita ahí, si me entiendes si lo hacemos. Lanza perfumi, el olor al viejo sale antes, esta no arranca ni en diez años. Un audito, me hicieron esperar una hora. Callate, callate. A ver cómo va la calidad de la chispa, dale. El burro se queja. ¿Querés ponemos unos cables más gruesos? Se calienta. ¿Y tenemos dos pedazos de cable? Dale, a ver. Igual el burro se gira como pesado, viste. Si. Dale, a ver. A ver esta. A ver, 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 a ver. Pará, pará, pará. Flu, flu. Flu, flu hizo, hizo glu glu, ojo vos. Aguante el cica. Re barba. ¿Qué? Re barba. Hizo glu glu, ¿no? Hizo glu glu. ¿Hizo buena señal? No se sabe. No se sabe. Dale. Dale. Era un pedo con lo que esta flojo. Este y este. El doy y el cuatro. Los dos juntos. Uuuuh. Un otro en estéreo. Vamos de vuelta por la duda. Está en contacto. No. Le sacamos. Explotan más de lo que tendrían que explotar. Sí, uno explotó dos veces. Dale, ve. A ver por unas tres juntas Lo vamos a poner en 24 para que el burro tiene un poquito más de vuelta A ver si por lo menos podemos hacer que un cilindro explote Y empiece a girar hasta que se le acomoden un poco los huesos Si no les acomodan los huesos Treinta y seis, ahora caímos a treinta y seis ¿Qué decimos? El chica boludo le gustó más que la nafta ¿Chispa tiene entonces? Si, vamos A ver Casi me quino el pitín Me quino todo Qué bueno que se queme y se haga judío de golpe No, salió muy buen Ahí si quedó el uno La verdad es que hubio con fuerza Si Dale, a ver que hace Vamos Espera, a ver donde no sale fuego acá es muy buena A ver, dale Dale A ver... A ver... A ver... No le gustó... A ver... me rompe la p*** el chapón este que no me deja avanzar y si ya le de un diente mas para aquel lado despues no quiere saber nada esta atrasado lo que mas le gusta es el zika vamos hay que agarrar una posicion no te da mano quejate Ale, me hicieron perdonar a mi vida querete que le mandemos garrafas? una que arranque y explote bien le sacamos el le volvemos a poner la nafta si ahi pateo vamos ahi no le gusta alguno no me deja igual esta bueno que patee igual no le gusta es nafta esto seguro? si uno pesado? si dale a ver cago un burro demasiado levanta el vidrio dale 65 65 65 me la c*** todo la c*** 65 lo clave 65 le dije aca tiene 65 presenta el aceite Ale me quiso c*** dijo 60 chao vale ahí cuantísimo vamos vamos con las tapas vamos con Alemi los cables listo ya listo ahi se arreglan un rato no voy a terminar la rampa aquella tiene otro sonido vale vamos explotaban todos, estaban parejitos si y típico sonido de 302 que hacemos? pará que le demos una más boludo y listo después empezó a rebolir aceite para todos lados por eso por una tapa pasame la tapa que llegaba dale le gusto asi pueda toute seguramente esta Y Greco ¿Entonces? Está bueno Boludo, re buena presión de aceite No tiene un ruidito Los ocho agarraron Se escucha bien Esto cuando se escape Yo lo pondré en marcha un cachito más Se termina acomodado todo Y ya lo mismo la compresión Si levantaron los cilindros La presión de aceite es así Este le llevo a 100 Y este me cortaste justo Dale, dale Los cuatro parejos Clavaron 100 los cuatro Listo ¿A qué se debe? Explicanos a qué se debe No teníamos nada de compresión No teníamos nada de compresión Los cilindros estaban todos sucios Las válvulas estaban todas sucias No cerraban solo los asientos Los botadores estaban descargados Entonces las válvulas no tenían su máxima alzada Un montón de cosas Una buena puesta en marcha Un poquito de zica Un par de bombazos Y se empezó a acomodar los cilindros Y se empezó a acomodar los fierros A veces pasa eso A veces el motor está tan sucio Tan lleno de mugre adentro Que no llegás a ponerlo en marcha Si no podés hacer la primera puesta en marcha Y te quedan dos opciones O lo metés adentro de un auto Y lo tirás Que levanta un poco más de vuelta Hasta que arranque O lo ponés en 24 como hicimos nosotros O lo desarmás Lo limpiás todo Y lo volvés a armar Así que bueno Tuvimos la suerte Que lo podíamos poner en marcha Y el motor acomodo todos los fierros ¿Con un carburador todo más? Con un carburador que es una basura Que distribuye el puesto así nomás Los cables todos cruzados Pero el motor tiene potencial Está bueno Vamos a empezar con la transmisión Vamos a sacar la carcasa del embrague Vamos a revisar el embrague Vamos a poner la caja Acá vamos a revisar la caja La caja es muy sencilla Si es cuarta directa La sacamos Si es cuarta sobre marcha Listo Arranquemos con eso Mirá Levantamos un poquito acá de la carcasa Que le voy a pasar el caballete al cárter Así nos deja sacar Lo primero que vamos a sacar es el burro Sacamos el burro Nos fijamos que la chapa Cubre volante No tenga los tornillos acá abajo Porque si no las vas a poder sacar No, no los tiene Así que bueno Sacá el burro Sacá los tornillos Que agarra la carcasa Y vamos a revisar el embrague Yo le voy a poner la caja acá Y lo vamos a revisar Levantamelo un poquito acá Vale Cachito nada más Si mirás acá la marca del diente Donde roza el diente Con el de abajo del cuádruple Está marcado perfecto Como que está hermanada Como que nunca le llamen un engranaje Vos fijate acá la marca de hermanado Con el de abajo Es buenísima Marcó todo el diente Todo el flanco del diente Fijate lo sincronizado Lo arrimás al engranaje Y todavía tienen Cono para frenarlo La directa no tiene juego Lo mirás abajo del cuádruple Está bueno Te das cuenta el toque Cuando es directa Porque casi siempre Cuando vos ponés la tercera La caja está armada al revés Cuando vos ponés la tercera Te acopla la directa Que es esto, mirá ¿Ves? Ahí está acoplada la directa O sea que es directa Porque es uno a uno Lo mismo que gira La entrada de la caja Gira la salida Cuando la caja es sobre marcha Cuando vos ponés tercera Te pone la directa Y cuando ponés la cuarta Este engranaje Es mucho más grande En relación que el directa Entonces lo multiplica En las cajas Cuando son cuarta directa Es tercera cuarta Y cuando son sobre marcha Es tercera cuarta al revés Así que bueno Vamos a cerrar la caja Vamos a ver el embrague Ya sacaste todo, ¿vale? Sí El diferencial está impecable Que lo desarmó Lucky Está impecable El diferencial Sí Y boludo, cambiale la caja ¿Qué tiene? ¿Un 9,28 estriga? 8 creo 8 pulgadas No, no, no Dejá la quieta Porque se mueve la sombra Es como 5L Bueno, entonces ¿Me regalás la caja? Sí Bien, Columán Amigazo Qué lindo motorcito Que conseguiste Vamos a hacer esto Mustang No importa Lo de la caja Que me lo arreglaste Quedó Bueno El motorcito Está muy bueno Igual Está muy parejito Y el motor Está bueno Desarmarlo Ahora el pedo No Vamos a hacer un proyecto rápido Y un autito que ande perfecto Una buena caja Vamos a modernizar un poquito la mecánica Una buena caja sobre marcha Vamos a desconectar el EGR Vamos a poner unos buenos escapes Vamos a definir el sistema alimentación Puede ser una inyección americana Una inyección SP Vamos a verlo Ya mejoramos el encendido Y le vamos a hacer unas pequeñas cositas Para sacarle Todos esos caballitos Que están guardados al pedo Emprolijamos un poco Armamos el auto Y vemos cómo anda Para mí Así sería el proyecto Gracias Gracias